Hey, ¿qué pasa cachorros? Continuamos con Dark Souls 2. En el episodio anterior hemos vencido a Belstad y se nos han desbloqueado muchas puertas nuevas, ahora con el anillo del rey. Lo primero, como siempre, os enseño las estadísticas, he subido un poco la fuerza para poder llevar el escudo que llevo ahora mismo, que es este chiquitín. Este chiquitín lo he estado mirando, he estado mirando las estadísticas de él, es el escudo de caballero viejo, la verdad es que no sé dónde lo conseguí, pero lo tenía en el inventario y dije, ¿y este escudo? Y le eché un ojo y comparado con el escudo que tenía antes, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí. Como veis sale todo en rojo, es una pasada, o sea, bueno, la defensa física pues siempre es 100, obviamente no voy a pillar un escudo que no tenga defensa física menos de 100, porque sería una tontería. La defensa mágica pues sube un poquitito solo en la anterior, pero es 0,7, o sea, nada. El resto lo supera con creces de 56 a 70, el peso, la estabilidad, perdón, es también mayor. Lo que pasa es que pesa un pelín más, pero es que esos dos puntos de peso creo que valen la pena, porque el escudo es que aguanta, tiene unas estadísticas realmente muy buenas. La verdad es que no sabía ni que lo tenía en el inventario y cuando lo he visto ha sido como, espera, vamos a ponernoslo. Y viendo pues los demás escudos que tengo, realmente, este también aumentaba la recuperación de energía, comparado con el vendedor que estaba ahí abajo y que no quería que se encendiera la luz. También se puede utilizar, pero vas a dos manos, llevas el escudo en la espalda y pues te aumenta la regeneración de energía. Hablando de la regeneración de energía, tengo que ir a por el clorante, hostia, el clorante es verdad que lo había dejado en el bosque, tengo que ir a por él. El siguiente escudo ya sería un escudo pesado, que sería seguramente el escudo de torre, porque es muy fácil de mejorar. Esto también se mejora con titanitas, creo, o sea que está muy bien, tengo que mejorarlo. El escudo de torre sería el siguiente, pero es que ya es muy pesado, ya entran escudos de torre, escudos grandes, ¿vale? Yo quiero un escudo un poco más pequeño, un poco más ligero, que es el que este que llevo ahora, la verdad es que está muy bien, me ha gustado mucho. Seguro que hay alguno mejor, tengo que mirarle a wiki, pero me ha gustado bastante. Y luego ya el escudo más potente de todos, que es el mastodonte, el de Havel, no es el de mastodonte, creo que hay un escudo de mastodonte. El escudo de Havel, es una bestia parda, tiene las mejores estadísticas de escudo, bloquea todo, pero necesitas 45 en fuerza y 20 en aguante para llevar, o sea, pesa 20, ¿vale? Es una burrada el escudo de Havel, así que estoy muy contento con este. La espadita de caballero de Heide la tengo más valorada al máximo, la campana de dragón a 3, un arquito normal, la campana del ídolo para encantar las armas con rayo. Y el traje de Faram, que me compré, por ejemplo, aquí donde está, me compré el traje de Belstad, que bueno, me compré solamente la pechera y el casco, para ver lo que tal. Pero bueno, es un, no sé, a mí se me hace como muy grande, ¿no? De hombro a hombro y un metro ahí de distancia, entre un hombro y el otro, y luego el casco es... Bueno, a ver, el casco tiene buenas bonificaciones, creo que comentaba, no sé si era la vida y el aguante o algo por el estilo. Pero visualmente no me acaban de convencer, me gusta la capita, me gusta como se ve, quizá un poco... No está mal, no está mal, es una armadura chula, pero voy a continuar con la de Faram, que me gusta un poco más. Y ya más adelante cambiaré a otra cosa, aparte que pesa un montón la armadura esa, tendría que estar haciendo piruetas con las cosas. Bueno, vamos a buscar, como hemos conseguido vencer a Belstad, ahora este tío nos va a vender hechizos de rayos, que era una de las cosas que necesitaba desbloquear. ¿Dónde estaba? Me he perdido... Pensando, 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 aquí, aquí está. Este hombre nos vende ahora rayos, lanzas de rayos, ¿vale? Que es una de las cosas que quería comprar. Así que vamos a conseguirla, y también voy a conseguirla que no pude conseguir en el vídeo anterior, que no sabía cómo cojones entrar en esa zona. Me estaba volviendo loco y dije, me lo dejo para el siguiente vídeo porque me estoy volviendo loco. Y al final pues lo dejé para el siguiente vídeo. Vamos a limpiar todo esto. La madre que lo parió. ¡Bum, bum! Bueno mal que eso no me ha dado. Y ese otro no se ha despertado aún. Vale, vale. ¡Eh! ¡La madre que te parió! ¡Qué susto me has dado! ¡Siquillo! ¡Has hecho salta de la silla! ¡No mal que no le han dado al hombre este! No sé si le dan y igual se cabreó o algo por el estilo. Bueno, vamos a comprar aquí. Era un... ¡Hashot no mental! Vale, vende también el escudo de jinete de dragón. Pero no es un escudo que me llame mucho la atención. No tiene más estadísticas, aunque pesa un montón, así que pasando. Y las armas no son potenciadas por rayo ninguna, así que ni me las miro. Vale. Y este es uno de los mejores hechizos de fe que se pueden utilizar. Vale. Es jugamento sagrado. Aumenta... ¡Buf! Te aumenta el ataque, te aumenta la defensa, aumenta... Aparte lo hace a los aliados también. O sea que si jugáis en cooperativo, si uno de vosotros usa fe y lleva esto, va bastante bien. Yo por ahora lo veo muy caro para mí. Aparte necesitan muchas casillas para utilizarlo, así que voy a comprarme directamente. La gran lanza de relámpago, así que ya tenemos otra más para usar. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Esto qué era? Desvelar. Un milagro que detecta a los traidores. A ver lo que le hicieron del enemigo más cercano a por si me invaden, vale. Me busca al tío que está, ¿no? Perfecto. Ya tenemos más rayitos. Voy a prenderlos. Vamos a quitarnos, por ejemplo, los pequeñines y nos ponemos tres grandes más. Y podría quitarme también la espada de rayos. Voy a quitármela y voy a ponerme más rayos todavía. O sea, vamos saturados de rayos ya. A tirar rayos a Tutiplen. Aunque ahora los voy a cambiar otra vez seguramente porque nos vamos a ir al infierno de nuevo. Que sería aquí, la segunda hoguera. Y voy a intentar entrar al lugar donde estaba el tío tocando la campana. ¿Os acordáis? Voy a mirar primero una cosa. Voy a ver si mato al tío de la campana. A ver si no la toca. Porque yo dentro de la habitación no sé si hay alguien que toque la campana. O es el tío que está allí al fondo. O qué pasa aquí. Ahí está Belstap que lo hemos vencido. No hemos vencido al rey todavía. O sea, está allí dando vueltas en hueco. Ahí como una cabra. A ver si no la toco yo. Estaría bien, ¿vale? Que en el anterior la toqué yo. Pero no pasó nada. No hubo ningún cambio. Supongo que si la toco yo no pasa nada. No lo tengo muy claro yo eso. Ahora la cuestión es. ¿Dónde estaba este sitio? A ver si me acuerdo. Vale, eso de ahí es una trampa. Pero vamos. Esto de aquí tenía que ser un mundo invisible. Vale. Nadie me ataca, ¿no? Vale. ¿Me habéis dado cuenta de que estoy aquí todavía? Vamos a usar esto. No creo que nadie me ataque. Bien. Vale. Y ahora se ha desvelado el secreto. Déjame coger esto rápido. No sé qué es. Vale. Ya sale el fantasmita. Da igual. Paso de ti. Y. Vamos Mimic. ¡Oh! ¡Campana! No, 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 no. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Bastón. ¡Wow! Salir, salir. ¡Ah! ¡Sogorro! ¡Uf! Vale, vale, vale. Dios mío. Se me ha dado un infarto. Bien, bien. Conseguido esto. Ya tenemos aquí rayos para repartir a todo el mundo. Ahora a prender hechizos. Nos quitamos los pequeñines y nos ponemos más rayos grandes. O sea que tengo tres, seis, nueve. ¿Vale? Así que tengo nueve lanzas relámpago que puedo utilizar ahora. ¡Carán! Lanzas relámpago y la lanzadora solar que es mucho más potente todavía. Perfecto. Me molaría tener otra casilla más, pero bueno, estoy en ello. Todavía me hace falta un pelín más. Vale, vamos a por el anillo del cloranti. El anillo estaba en el bosque. Tengo que ir hasta aquí. ¿Dónde está? Está aquí. Tengo que ir para atrás o hacia adelante. Voy a ir al medio primero. Creo que llego antes. Y vamos a buscar el cloranti. Creo que estaba en un cofre. No lo tengo muy claro. Vamos a buscarlo. A ver si lo encuentro. Y hay una de las cosas que voy a hacer en este directo que me da miedo. ¿Por qué? Porque voy a ir al final del juego. Voy a ir al final del juego porque el defensor del trono tiene algo que necesito. Y es el alma del defensor del trono. Al matarle puedo intercambiar ese alma. Esto es una trampa, seguro. Voy a encontrar ese cofre. Al matarle me van a dar la espada. Una espada. ¡Uuu! Un arquero. He visto cómo cargaba la flecha el cabrón. Vale. Voy a seguir corriendo. Si me siguen, pues me siguen. Si no me siguen. ¡Eh! Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis? Ah, cómo más que vago. Le veo, pero me cuesta, ¿eh? Vale. Muerto. Esto no es mémic. Vale. Está aquí el clorante. Dime que está aquí el clorante y me puedo dolor cargar. Dime que sí. ¡Ah! No es el... ¡Hostia! Esto es peor de lo que... A la hora, ya que le sale la vida en la cabeza, ya es más fácil de pillarle. Lo que pasa es que no puedo marcarlo y eso lo hace más complicado. Ahora sí que lo perdí. ¡Buah! No lo veo. Ahí está. Perfecto. Vale. Pues no estaba aquí el clorante. Ok. Esto. ¡Uh! Vale. ¿Por aquí? ¿Estaba aquí arriba? No veo nada. Ahí está. Creo que está aquí. ¿No? Si no me veo ninguna sombra detrás mía. Creo que no hay nadie. A ver. Anillo de clorante y más uno. Perfecto. No me sigue nadie, ¿no? Parece que no. Estoy tranquilo. Ok. Vámonos de aquí. Vámonos. Por favor. Antes de que venga un fantasma... ¡Oh! Hostia, no, no. Pensé que tenía uno delantero. Los rayitos del clorante ahí. Dándome miedos. ¡Uf! Perfecto. Pues ya tenemos los dos rayos, el clorante y ahora me iría por la espada. La cosa es que tengo miedo porque al ser el final del juego... Vamos a ir por allí. Al ser el final del juego, no sé si me va a salir... No sé cómo va a salir esto porque al no haber matado a Vendrick, no debería salirme a Nassandra. Esa es la teoría. La cuestión es, si mato a los defensores del trono... ¿Dónde coño era aquí? Si mato a los defensores del trono... Cuando vaya... Cuando mate a Vendrick después de matar a todos los gigantes, conseguir las almas, ir a por Vendrick, matarle y luego venir aquí... ¿Aparecerán a Nassandra? Esa es la cuestión. Vamos a intentarlo. Vamos a probarlo. Me apetece probarlo. Vamos a ponernos el anillo del rey. ¿Dónde está el anillo del rey? Ábrete puerta. El rey, aclama. Que te abras. Bien. Nos hacemos pasar por el rey para abrir la puertecita y vamos a ir hasta allí. Yo supongo que Nassandra no aparece porque el rey está vivo y no se espera que el rey abra estas puertas para venir aquí. Supongo que cuando matas al rey... Mira, no está ni siquiera la chica, ¿no? No está ni siquiera ella. Cuando matas al rey entonces ya la cosa cambia porque... Sabe que el rey está muerto, sabe que le han robado el anillo y sabe que alguien va a usurpar el trono. Entonces va a defenderlo. Me imagino que es a la razón. Bueno, entonces como no hemos matado al rey, solamente le hemos robado el anillo porque el rey está hueco. Está allí dando vueltas. No te hace ni puñetero caso porque el tío está ya un poco tocado de la cabeza. Pues a ver qué pasa. Tengo esa duda. Espero que luego aparezca Nassandra porque si no será un boss que no podré matar. Un alma que no podré obtener. Que es la de Nassandra. Que seguramente es importante conociendo este juego. Vale, tengo dos marquitas. Vamos a invocarlas. Vamos a pedir un poco de ayuda ya que son... Mira, Vengarl. Uno de los que... ¡Ugh! ¡Qué grande eres, coño! Es enorme el tío. Y aquí está, debería estar el otro tío. El Benard Yugo. Vamos a aceptarlo también. Que se vengan los dos conmigo. Vale. ¿Qué tal, grandullones? Muy buenas. Hostia. Pensé que le iba a meter un espadazo al otro, ¿sabes? En plan... ¡No me gustas, te mataré! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Vamos a enfrentarnos al defensor del trono, pero no a Nassandra. Esa es la teoría, ¿vale? Así que... ¿Estáis listos? Pero ¿por qué vaisleis tanto tranquilos? ¡Estáis nerviosos! Vale, yo voy aquí con... Voy a esperar a que ellos tanqueen. Y si ellos tanquean, me voy a poner en plan ametralladora con rayos. Esto va a ser la risa. Tengo el equipo cambiado. Todo listo. Todo bien. Perfecto. Vamos adentro. Ahí está. Vigilante del trono y defensor del trono. Tengo que matarle a él. Él es el guardián del trono, principalmente. Bueno, supongo que tengo que montarlos a los dos. Si no salgo de aquí con vida, esto no sirve para nada. ¡Chicos! Necesito una manita. ¡Bien! ¡Ahí! ¡Así me gusta! Vosotros dejadme a mí tirar rayos, que la lío aquí pardísima. Uf, ese no lo bloqueé. Una vez he eliminado este, todo va a ser más fácil. ¡Qué rápido tiro rayos, por Dios! Me encanta. ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Tancadlo ahí! ¡No, vengar! ¡No mueras! ¡Vengar! ¡Yo te salvaré! ¡Un golpe, un golpe! ¡Sí! Vale. Tenemos a... Le va a revivir. ¡Le va a revivir! ¡No lo permitáis! Que puede levantarle, ¿eh? Tanque ahí, tanque ahí. Bueno, ahí hubiera una manera, no sé, de poder curarle. ¡No, no, no, no! ¡Cortadle, cortadle el casteo! ¡Le va a revivir! ¡Mierda! No puedo hacer nada. ¡Joder! ¡Full vida! ¿De mí me voy a matarla a ella primero? ¿O él también puede revivirla? ¡Joder! ¿En serio? ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué duro está! Aunque ahora no tiene escudo. Antes tenía escudo, ¿no? Es lo menos que esperarías del defensor. Del trono. ¡Un escudo! Se ha cargado el arma el tío, ¿eh? Habéis visto el nuevo clorante y cómo funciona, ¿no? Maravillosamente. Me carga la energía. Puedo dar aquí espadazos y quedarme solo. Voy a ponerme la mano, coño. De ahí ponerme el hechizo de encantarme la espada, ¿eh? Aunque si consigo su espada... ¿Veis esa espada? Esa es la que yo quiero. ¡Esa espada es la que yo quiero! ¡Que se encanta sola! ¡No! 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 ¡Por el amor de Dios! ¡Mátalo! 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 ¡Uf! Y va a revivir a la otra tía. ¡Buena! ¡Buena Bernard! ¡Benghardt! Alma de defensor del trono, alma de vigilante del trono. Perfecto. Y ahora... La puerta sigue cerrada. No debería aparecer Nassandra. Espero que no aparezca. No aparece. Vale. No hay puente. No hay manera de llegar hasta allí. O sea que hay que vencer obligatoriamente al rey. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso está bien! ¡Eso está muy bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Perfecto! Vale. Hemos vencido a estos dos. Con lo que el siguiente combate, el combate contra Nassandra, será más fácil porque será directamente entrar aquí y pelear contra ella. Hostia, ¿ha visto la puerta abierta? Bueno, he visto como una ranurilla abierta, así un poco rara. Mira, mira, se me alejo, creo que se abre un poquito. Mira, lo has visto, ¿no? Un poco raro eso, pero bueno. ¡Bien, bien! Pues ahora voy a ir a cambiar el alma. Que supongo que será en Ornifex. ¿Qué coño hago? Me voy a estar corriendo hacia atrás. Supongo que será con Ornifex. Voy a ir directamente con él, con ella, con eso. Con, ya sabéis, Ornifex. Es un bicho raro. Y a ver si nos cambia el, nos da ese arma. Ese arma es maravillosa. Ornifex, Ornifex, Ornifex. Aquí. Abajo. Bien, bien. Me gusta. No lo tenía muy claro porque decía, hostia, si me sale Nassandra es que me va a reventar, ¿no? Es un combate muy jodido. Pero bueno, mira, he podido... Esperamos a limpiar porque si no me vais a dejar en paz. No me vais a dejar en paz. Que os conozco. Marañitas. Nos conocemos ya. Estamos ya más que curtidos con vosotras. Vale. Yo creo que no deberían venir más bichos. En teoría. Así que a ver si me dejan tranquilito. Comprar aquí, comerciar. Y sería... Defensor del Trono. Espadón del Defensor. Y Vigilante del Trono. O sea, están las dos armidas. Esta es la que se potencia por rayos. A ver. Espadón utilizado por el Defensor del Trono. Libera un auténtico poder de embegrarse en magia. El Defensor ha elevado el poder del Trono durante siglos. ¿Valda la pena su espera? Perfecto. Pues vamos a comprarla. Maravilloso. ¿Y cuál es la otra? Espadón del Vigilante. Espadón utilizado por el Vigilante del Trono. Esto que es más por... Más por magia, ¿no? Va más por magia, sí. ¿Qué más puedo comprarle? Este. Freya del Duque. Ajá, por el alma del podrido. El espadón este. Este es el de Belstad, que es la maza suya. Está muy chula también. El viejo del Rey de Hierro. Vigilante del Trono. Por si quiero el escudo. Este, el escudo. Esto creo que tenía algo especial. No recuerdo qué era. Agente del Trono a partir de la antigua campana. Y Vigilante del Trono. El escudo del Trono. Y el escudo del Defensor del Trono. Que creo que era bastante bueno. ¿Cuánto pesa? Pesa 5. Las estadísticas están bastante bien. Pero vamos, prefiero la espada. O sea, tengo que elegir. Lamentablemente en el New Game. Así que podría tener los dos. Pero ahora mismo tengo que elegir. Así que, espada del Defensor del Trono. Perfecto. Y ahora. Reparar. No tengo nada que reparar. Reforzar. Déjame ver si puedo reforzarla ya directamente. ¿Dónde está? Espada del Defensor del Trono. No, esta es la de Travel Lake. A ver, vamos a buscar. Espera. Ahí está. Del Defensor. No, es esta. Sí. Necesito un hueso de dragón petrificado. Buf. Ok, tengo 5. Esto es lo malo de este arma. Espada del Defensor. Ok. Vamos a mejorarla. Está haciendo 128. 50 en rayo. Vale. Luego al meterle... Ok, no tengo más huesos. Así que nos quedamos aquí. Y... Déjame ver... Vale, déjame ver las estadísticas del arma. A ver qué necesitaba. Espadón, espadón... Del Defensor. Aquí está. Y en teoría este arma, si te la pones a dos manos y... ¿No? O sea, pensé que tenía... Se cargaba. O no es este el arma. O ver con el puto sapo. Elegio el arma que no era. Espera. Espadón del Defensor más 2. Utilizado en Defensor del Trono, sí. Vale, aquí tengo una duda. Y es que pensaba que la espada se cargaba. Sí, es esa. Vamos. Espera. No. He visto otra cosa. Vale. Ok. Vamos a hablar aquí un momento. Comerciar. Sí, espadón del Defensor es el que estoy usando. No tiene más. Y espadón del Vigilante. Libera su autónomo y con poder empolverse en magia. No sé si es porque tengo que encantarla. ¿Puede ser? Hmm. Interesante. A ver qué tal vamos a dar. Ahora los movimientos del arma están bastante bien. Hace bastante daño. Hace un buen daño. Más que aceptable. Voy a ir a encantarla con rayos. Igual hay que encantarla primero para que pueda utilizarla. Vamos a probarlo. Si no, pues me leeré la wiki luego con más calma. Porque era lo que tenía entendido yo aquí. Vamos a ver. Espadita, espadita. ¿Qué tienes que contarme, espadita? Creo que tenía una para imbuir. Vamos a probar la espadón del Defensor. La imbuimos con rayos. Sí, por favor. Vale, ahora es que está imbuido en rayos. Hace un poco más de daño de rayos. Menos daño físico. Ok. Si lo comparo, por ejemplo... A ver. Dos manos. No. Pues tengo que mirar cómo se cargaba. Porque recuerdo que se cargaba esta espadita. Pero bueno, a ver. Espera. Déjame ponerme aquí. Cambiarme uno de estos. Aquí. Por el hechizo de rayos. Vamos a encantarla. Ah, ¿no me dejan cantar esta espada? Uh. No me dejan cantar esta espada. Interesante. Ok, sé que le habían hecho cambios en el parche. Pero bueno, tendré que mirarme la guía. Luego con calma. Por ahora la usaré. La verdad es que me ha gustado. ¿Cómo es comparada con la espada que estaba llevando antes? Que sería la espada... Bueno, lo que pasa es que la espada esta está mejorada a más 10. Pero... Uf. Es que hacen un daño muy parecido. Hombre, en rayo le gana bastante. Le gana muchísimo. Pero aún falta... Tengo que mejorarla mucho. Pero en daño físico hacen casi el mismo. En daño de rayo ya es un daño diferente. Aunque... Claro. Esta es el 72 más 144. Y esta tenía... 140 más 130... O sea, hace mucho más daño de rayo. Sí, 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 sí. Vale, pues... Tendré que echarle un ojo. Vale. Uf. Esa... Ese giro ahí... Ya me ha dicho que esta espada pesa un quintal. Ok. Debería subirme un poco el aguante. Porque es que pesa 12 la espadita. La condenada espadita. Voy a bajarme al alba. Los guantes y los pantalones. Y aún así tengo que subirme un poco el aguante para llevar esto. A ver, no es un arma pesada. Es medio pesada, ¿vale? El espadón. Sí que sería un arma pesada. Esta es una especie de intermedio, ¿no? Están las espadas ligeras. Y está esta chiquitina aquí. Vamos a hablar aquí con esta mujer un momento. Hola. ¿Qué tal? Vale. Vamos a subir... Déjame ver si subo aprendizaje un punto. No, tengo que subir muchos puntos por el siguiente. Así que vamos a subirnos un poquito de aguante. Me gustaría que se viese el porcentaje aquí. No sale. El porcentaje que tengo de peso. Mmm. Qué pena. Bueno, pues me voy a subir los dos puntitos. A 16. De acuerdo. Y a ver si ahora ya puedo... No, 73 todavía. O todavía no me subió. 73 con 5. Todavía no tengo la rueda rápida. ¡Uff! ¿Cómo pesa esto, por el amor de Dios? Vale, pues nada. Volvemos al equipo del Alba por ahora. Con el casco de... Oye, no queda mal. No queda nada mal. Ja, ja. Queda chulo. Para poder hacer el giro rápido. Ok. Vale. Pues vamos a... Vamos a... Me da un poco de rabia. Espera, ¿esta no vendía huesos petrificados? Esta mujer de aquí. Bueno... No, pues solo petrificado no vende. Titanitas, entillantes, pitantes de rayos y tal. Pero... Qué pena. No interés. No interés. Nope. No, gracias. A ver, no tengo nada para quemar. Aprender hechizos. Vamos a... No me dejen cantarlo. Así que... Nada. Volvemos a poner unos rayos. Y... Vamos a ir a limpiar una de las zonas anteriores. A probar esta espadita. A catarla. No, este no. Por favor. Vamos a ir a por el jinete. Vale, ahora que tengo los rayos, vamos a ir a por el jinete. Que sería... Tendría que teleportarme... Aquí. Y vamos a ir... A la zona de... Del carruaje, mejor dicho, ¿no? Del carruaje y... Probablemente peleas contra el carruaje. Peleas contra los caballos. Los caballos. Si era un caballo, dos caballos. No me acuerdo ya. Y recuerdo que era un... Coñazo. Había que limpiar la zona. Había que hacer varias cosas antes de pelear. Voy a jugar contra él. Ahora... Que no me toque. Mola, mola. La espadita... Tiene un buen rango. Por lo que puedo pegar desde más o menos lejos. Bueno, lejos. Entre comillas, lejos. Vale. Hay que ir por aquí. Hay que tener cuidado con estos cabrones. Porque pegan bastante. Esos de ahí. Están muy locos. Vale. Ok. Ok. Me siento muy lento con esta espada todavía. Tengo que acostumbrarme al... Peso. Vamos a... Dejame... Curarme un momento. Por Dios. By the love of God. Se ha quedado este... Joder. Me va a seguir hasta el fin del mundo, eh. Nada, macho. Joder. Pensé que... Se esperaría un momentito. A dejar de curarme. Pero... Tienen una mala leche estos cabrones. Vale. A ver, ¿estoy grabando bien? Sí. Menos mal. Por lo menos estoy grabando bien. Algo sale bien. Vale. Next try. No es mal que me he gastado todas las almas. A ver. Tenía 40.000 almas ahí. Como para perderlas por este cabrón. Sí. A ver. Dejadme en paz un ratito. Echa, echa tu veneno. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí arriba. Tú también quieres jugar, ¿no? Pues tú te esperas. Ponte la cola. Hay más gente que quiere jugar. Aquí. Ahora que el... El... Grandullón este no se me meta. Voy a subir aquí porque si no... Ah, vale. Ven aquí. Ven aquí. Toma por culo ya. Las tonterías. Vamos a ver. Se note. Uff. Vale. Tengo que acostumbrarme mucho a la lentitud de la espada. Es muy lenta. El latigo dentado. Es muy, muy lenta esta espada. A ver. Aquí hay que tener cuidado. Uff. Míralos. Están ahí arriba asechando, ¿sabes? Ahí viene ya. No hay ni que bajarlo. Me ha visto. No sé si es que me ha visto o qué pasa. Supongo que sí. Ahora que es difícil pillarle la espalda. Vale, vale. Esta arma para pillar a rango a alguien es muy buena. Sí, 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 sí. Vamos a bajarles de ahí. A ver, hay uno. Allí. Ya te estoy viendo, chaval. Baja. Come over here. I'm going to kill her. Uh, el látigo. Muy buena esta espada para pillar de lejos, ¿eh? Sí, 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 sí. Para pillar de sor... No, no, no. No toques la campana. Tranquilo. Vale, ¿dónde estaba el siguiente? Ahí hay otro. Voy a bajarlo ya. Ven aquí. ¡Peltrafella! Vamos. Ahí está. Ok. Tener cuidado. Sí, señor. Me gusta. Hay que hacerse con la velocidad porque estaba acostumbrado a la velocidad de la otra. Y ahora creo que en teoría no deberían salir ya tantos. Vale, queda aquel solo. Látiguitos, ¿eh? Látiguitos. ¿Nadie más? No hay más fiesta, ¿no? Vale. Y ahora la cuestión era que aquí había un peligro y un cabrón. Bueno, he escuchado como si se tensara un arco. Pero no es que se tensara un arco. Es el puente que hace ruiditos. Y ahora aquí, en teoría, el purgatorio de los muertos tendría que estar la mole. ¡Vale! ¡Tutum, tum, 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 tum! Ven aquí. ¡Vaya escudito que tienes! ¡Ah! ¿Y te me das la vuelta? No te me des la vuelta, chaval. ¡Qué peligro tu vida! Ah, te pillé la espalda. Vamos allá. Pensé que se curaría o algo así, ¿sabes? Vale. Ok. Uf, ¿eso de ahí era un frasco de estos? ¿Puede ser? No quiero tener que limpiarlo. Pío después del boss, por si acaso. Vamos a limpiar toda la zona del boss primero. Uf, esto es complicado. Vale. Tengo que ser rápido. Tengo que ser muy rápido. Y esconderme. ¡Ahí lo va, todo loco! Loquísimo. Vale. Esconderme, rápido. No pasa todavía. ¡Rápido! Bueno, el problema es que tengo que matar al negromante que los está reviviendo. Si no, esto es una tontería. ¡Shit! Bien. Eso ha estado bien. Ahora, siguiente. Se carga a todos los esqueletos. Maldito negromante. ¿Dónde estás? Hostia. Mal sitio por esconderme, ¿no? Hasta luego, esqueletos. ¡Guau! ¡Maldita sea! ¡Nigromante! ¡Ah! ¡Oh, nadao! Este es un mal sitio. ¡No! Vale, aquí no me da. Perfecto. Vamos a empezar a liarla. Vale, lo primero es apuntar. Ahí. Y lo segundo, disparar. Los dos se la clave. Perfecto. Vamos, pequeñín. Hay dos maneras de hacerlo. Una es bajando la reja que tengo enfrente. Con una palanca. Y otra es esta. Vale. Voy a meterle el rayo fuerte ahora. Que veo que lo estoy dando, así que... A ver si puedo clavarlo los dos. Tendría que ser uno cuando esté viniendo. Ahora. ¡No! Lo han malgastado. Lo han malgastado. Joder. Mira que no quería castearlo. Intenté cancelarlo, pero... Ya le había dado. No pasa nada. Tengo rayos de sobra. ¡Moh! ¡Ja, ja, ja! ¡Los he conseguido hoy! Y te mataré con el pizruelo. ¡Oh! ¿Se ha caído ya? ¡Oh, pobrecito! Se ha caído el caballito en el hueco. No tenía fuerza ya. Estaba hecho polvo. Y se ha caído. Entonces una manera de hacerlo es esa. Y otra manera es esta. ¡Hasta luego, pequeñín! ¿Por qué te tiras? ¡Yo te quería! Alma de valiente, caballero. Perfecto. Vale. Ya tenemos la otra hoguerita de aquí. Y esa es una manera bastante fácil de hacerlo, ¿no? Limpias un poco la sala y te evitas la confrontación con el caballo. Si no, pues, peleas con el caballo y ya está. Lo mismo. Vale. Voy a tocar la hoguera. Primero que nada, antes de hacer el salto, no voy a recorrerme todo hacia atrás porque es una tontería. Y ahí estaba la palanca, ¿la visteis, no? Una palanquita ahí, escondida, oculta. Vale, solo voy a tocar la hoguera, no voy a... Aquí había... Dios, yo cuando llegué aquí la primera vez pensaba que esto era veneno. ¿Dónde está la hoguera? Ahí está. El enano aquí. Hola. El pacto. ¿Tienes sed de sangre? No. Bueno, no tiene gracia. ¡Vuelve a casa! Qué tío. Ponerse al pacto para hacer pvp con él, ¿no? Me parece que era pacto de pvp. Bueno, vamos a ir a por el frasquito ese que estaba allí. Escondido, oculto. Vamos, vamos. Frasquito. Por si acaso. Frasquito de estos. On fire. Uf, la espadita esta es lo que pesa. Tengo que mirarlo, ¿eh? Me ha dado rabia lo de... No sé por qué, pero tenía pensado que era eso, que cuando usaba el arma a dos manos, que se cargaba. Tengo que mirarlo. On the Wikipedia. Alma debilitada, juego con las almitas. Y ya está, ¿no? Aquí está el hueco. Ah, ¿no? ¿O de qué largo es este sitio? Ahí está el hueco. Y aquí entra. Vale. Ok, pues ahora hay que hacer un big jump. Nice. Polvo de hueso sublime y semilla de fuego. Ah, vale. Polvo de hueso sublime. Es para mejorar los rasgos de estos. No es un frasco, no. Ok. Y voy a ver lo que había aquí. Que se podía coger una cosita. Habéis visto cuando subía por el puente, ¿no? Pero claro. No quería arriesgarme a tirarme ya. No, por aquí no se tira. No, allí no hay que saltar. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Tiene pinta de ser por aquí. ¿Dónde diablos era? A ver. Yo recuerdo que la vi cuando venía corriendo. De esta forma. A ver. Espera, ¿ha visto algo brillante allí? Ah, el bosque. Vale. Luego me buscaré, me revisaré el bosque. Pero ya por mi cuenta. Fuera de cámara. Porque, uff. Ese bosque ahí quiere con calma. Con tranquilidad. Es que si bajo por aquí me meto una hostia. Y aparte creo que no hay nada. O sea, no veo nada allí. Pues. Igual me he equivocado y no hay nada. Bueno. Pues. Creo que no. Así que voy a evitar morir. Vamos a evitar tener muertes innecesarias. Así que. Nada más gente. Un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente pues ya explicaré y miraré lo de la espadita. Así que. Nada más. Alfa. Corto y cierro. Cierro.